Rusia ha desarrollado un misil con capacidad nuclear que podría hundir a los nuevos portaaviones de la Marina Real, según los informes. Los jefes militares de Vladimir Putin afirman que han construido un misil de crucero antibuque, capaz de viajar entre 5 y 6 veces la velocidad del sonido, 3,800 millas por hora a 4,600 millas por hora. Ahora los oficiales británicos de la defensa y de la Marina creen que el circón capaz nuclear podría ser un cambiador del juego. Los expertos también temen el mortífero circón, podría hundir los dos nuevos aviones de la Armada Real Británica de 6.000 millones de libras de un solo golpe. El misil letal, que puede ser disparado desde tierra, mar y submarinos, puede cubrir 155 millas en solo 2,5 minutos, lo que es más rápido que una bala del rifle de un francotirador. Una fuente naval de alto rango dijo al Sundai Mirror, los misiles hipersónicos son prácticamente imparables. Toda la idea del portador es la capacidad de proyectar poder. Pero sin ningún método para protegerse contra misiles como el circón, el porteador tendría que permanecer fuera del alcance, a cientos de millas en el mar. Es aviones sería inútil y toda la base de un grupo de trabajo de portador sería redundante. Una fuente de defensa de alto rango describió el circón como un cambiador de juego potencial. Un ataque de enjambre con una docena de misiles circón contra los buques de guerra más modernos del mundo sería devastador, afirman los expertos. Se entiende que tiene un alcance de hasta 500 millas y se dice que es capaz de ser instalado una serie de cabezas nucleares de alto explosivo a nuclear. Los ensayos del misil de crucero hipersónico circón comenzaron este año y se cree que podrían ser instalados en un crucero de propulsión nuclear para 2022. Pete Sandeman, un experto naval, dijo, La defensa contra los misiles hipersónicos presenta un enorme desafío a los buques de superficie. Hay tan poco tiempo para reaccionar que incluso si se detectan, las defensas existentes pueden ser totalmente inadecuadas. Incluso si el misil está roto o detonado por armas cercanas, los escombros tienen tanta energía cinética que la nave puede ser aún muy dañada. Un portavoz de la Royal Navy dijo, Mantenemos las amenazas bajo constante revisión, pero no comentamos las medidas de protección de la fuerza. Gracias a todos. Gracias a todos.